Estamos junto a la maestra directora María Inés Silva, de Escuela Nº 64, Tambores. María Inés, ¿qué impacto ha tenido la incorporación de la Laptop XO en la institución educativa? Bueno, el impacto fue muy bueno, tanto para los niños como para los docentes, la familia en general. Eso se lo vio desde un comienzo en la espera de las computadoras y después el día que se les entregó y a continuación en el interés por las distintas actividades. Bien, como directora de la institución educativa, ¿en qué disciplinas los maestros utilizan mayormente la Laptop XO? En la que más la utilizan es en el área de lengua. Quizá tal vez porque se está trabajando como proyecto curricular de centro en un proyecto de lengua para mejorar la lectura.